Música Pues hoy venimos a cambiar estas maderas Hoy vamos a cambiar esta madera La vamos a coger de aquí Para sacarla Porque ya no sirve Ya se Ya se echa a perder Así es que la vamos a cambiar Para que siga funcionando A todo lo que da esta sombrita Música Aquí ya andamos pintando las maderas que vamos a poner allá atrás Aquí anda el comandante en chinga Échale ganas comandante Sí Buenos días Buenos días Mira aquí andamos Ya listo para poner la madera Es todo Ya nada más la pintamos y vamos a ir recio Hoy se acaba Sí pues ya tenemos un día Ya son dos Ya tenemos que acabar hoy Para que salga Si no como No 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 Gracias por ver el video 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 Vámonos al próximo Este ya estuvo Bueno a lo mejor el lunes venimos a pintarlo todo A lo mejor va a querer que lo pintemos Pero eso ya es otro Por lo pronto vámonos Vámonos